Buenos días, pues estamos haciendo esta transmisión aquí para compartirles este mensaje que vinieron a dejar aquí a mi domicilio, chequen ustedes, chequen ustedes. Pues me queda claro, son actos que pretenden intimidarnos, ustedes saben que estamos trabajando en este proyecto por la construcción de un Zacatelco fuerte y seguro, y bueno, pues la verdad es que ya hace rato que estábamos haciendo un llamado para que pudiéramos conducirnos con respeto, con civilidad, y bueno, pues hoy en la mañana nos percatamos de este mensaje que nos vinieron a dejar aquí a la casa. Estaremos ya tomando las medidas correspondientes en el transcurso de esta mañana, la verdad es que se lamenta mucho este tipo de acciones, porque pues yo creo que lo que todos queremos en Zacatelco en este momento es paz, tranquilidad, y que esta contienda electoral pues se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Este es mi domicilio.